Caramba, yo soy su rey, mi caballo es el segundo Ahora se hacen a mi ley, o los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré, ni cuál será mi destino Me andan buscando la ley, por todos y todos los caminos Yo soy Ignacio Bernal, que me piden vivo o muerto Me andan queriendo asustar, con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar, y así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal, necesito de padrino Cuando a la plaza llego, se amotinaba la gente Gritando ¡Viva Bernal! ¡Vivan los hombres valientes! Alguien le corra avisar, Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar, a ver de a como nos toca Cuando el gobierno llegó, se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal, y también a su caballo